Diríjese en dirección al este a la Santa Ciudad de Jerusalén y cubra sus ojos con su mano derecha y diga Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Bajamos de tono en esta siguiente línea recitada en voz baja. Baru Shem Kavot Malhuto Leolam Escucha Israel Adonai nuestro Elohim Adonai uno es bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre y para siempre. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Las atarás en tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los marcos de las puertas de tu hogar y en sus postes. Amén.